Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Celebramos con alegría esta fiesta de San Andrés Quintegón, Prevítero y San Pablo Chong Hassan y compañeros mártires Algunos laicos introdujeron la fe cristiana en Corea en el siglo XVII Y formaron una vigorosa comunidad que se mantuvo firme y organizada Hasta que unos misioneros franceses penetraron secretamente en la región De esta comunidad cristiana brotaron durante tres épocas de persecución 103 mártires, de entre los cuales destacan Andrés Quintegón, primer sacerdote y celoso pastor Y Pablo Chong Hassan, insignia apóstol laico Los demás eran laicos de toda clase y estado Que con su muerte consagraron los generosos principios de la iglesia en Corea A ellos nos encomendamos y quiero encomendar a mi padre que cumpliera años y está en el cielo Y también mi vida, que estoy de cumpleaños el 20 de septiembre, 44 años dándole gracias a Dios Por esa historia tan hermosa que ha tenido conmigo Encomendamos también las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva del mundo Por la salud de Norberto Tito Silva Por Joana Huérfano que será intervenida quirúrgicamente Encomendamos también un encuentro maravilloso de los asesores y coordinadores de EMAUS de Venezuela Que están reunidos en Villa EMAUS en una actividad muy bonita de encuentro Por el eterno descanso del padre Estefan Jarni, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Blanca María Sevilla Sánchez, Enrique Pérez Vivas, 32 años Walter Alexander Vega, Rosalín Rosales Pérez, Florian Escalante Castro José Agustín Buitrago, Teófila Borrero de Buitrago, Elsa Margarita Escalante Y todas las almas del purgatorio más necesitadas Nos encomendamos pues a estos santos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad de mí Señor, 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 ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro y Creador, Salvador de todas las naciones, que en la región de Corea maravillosamente llamaste a la fe, a un pueblo escogido por ti y lo hiciste crecer, por medio del glorioso martirio de los santos Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos por su intercesión, que también nosotros, a ejemplo suyo, perseveremos fieles a tus mandamientos hasta el día de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Y inhala de Dios de todo corazón. Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré Cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino Y ustedes dijeron, ese está endemoniado Y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen Ese hombre es un glotón y un bebedor Amigo de publicanos y pecadores Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios Son quienes lo reconocen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Que bonito es entender Esto que nos dice el Evangelio al final Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios Son quienes lo reconocen ¿Quiénes son los que lo reconocen? Lo dice el Salmo de hoy El Salmo 110 Los que lo alaban de todo corazón De todo corazón La primera lectura Nos da unas indicaciones De ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud Como hijos de Dios Como cristianos Para actuar en la casa del Dios vivo Y entonces dice Columna y fundamento La verdad La verdad Entonces el que alaba de todo corazón a Dios Tiene la sabiduría de Dios Y cree en la verdad Ese es el alabar a Dios ¿Y cuál es la verdad? Cristo Es la verdad Se lo dijo a Pilato Cuando Pilato Lo interpeló La verdad es Cristo ¿Y quién nos dice Cristo también? Yo soy el camino La verdad Y la vida Este Evangelio Es como un reproche del Señor Caramba Esta gente no quiere entender No quieren entender Pareciera Esos niños que van tocando flauta Música de alegría Y no bailan Música de llanto Y no lloran ¿Qué es lo que quieren? Pues eso Eso nos pasa a todos nosotros A veces El Señor nos habla claro Y no lo entendemos A veces No somos conformes Con lo que nos da el Señor Pero ¿A qué nos lleva esta palabra de hoy? Alabar a Dios con el corazón Esa es La demostración De que creemos en la verdad Alabar a Dios de corazón Alabar a Dios Con cantos Alabar a Dios Con danzas Alabar a Dios Con mi conducta Alabar a Dios Con mis obras Alabar a Dios Con mis conocimientos Eso es alabar a Dios Claro El mundo nos va a llevar locos El mundo nos va a insultar Fíjense lo que dice el Señor aquí Viene Juan el Bautista Y entonces dicen Que es un endemoniado Y viene el Hijo del Hombre Y dicen que es un glotón Un bebedor Un publicano Un pecador Pues a todos nosotros Nos va a pasar Cuando nos tomamos en serio Las cosas de Dios Porque el diablo no quiere Que la gente alabe a Dios Sino que la gente Se aleje de Dios Nosotros tenemos que tener Ese cuidado Entonces La verdad nuestra Es la de estos santos de hoy Siglo XVII No están tan lejos de nosotros Hay santos que están Más lejos de nosotros Por la historia San Francisco de Asida El siglo XII El siglo XIII San Antonio de Padua también Y otros santos Como los apóstoles Son del siglo I Entonces Nosotros tenemos estos santos Que murieron en Corea Imagínense ya Corea Era brava Ahora como era eso Virgen del Carmen Sigue habiendo mártires Católicos Evangélicos Porque los fusilan Pues que nosotros Alabemos a Dios En medio de las alegrías En medio de las tristezas En medio de las persecuciones En medio de las dificultades Esa es nuestra verdad Esa es mi verdad Y yo Alabo a Dios Por mi edad 44 años Que cumplo miércoles 20 de septiembre Y doy En esta misa Mi acción de gracias Porque el Señor Ha sido grande conmigo Grande Grandísimo conmigo Desde que nací Y me ha sacado tantas veces De la guerra de la muerte Y le sirvo y le alabo Porque Él me ama demasiado Cuando yo reconozco Esa verdad Que esa debe ser nuestra verdad Dios me ha dado demasiado Dios nos ha dado demasiado Nosotros somos muy inconformes Nos comparamos con los demás Empezamos a ver lo que tienen los demás Nos llenamos de vida No, no, no Cada historia es diferente Pero en cada historia de nosotros Siempre ha estado a Dios Dios presente Yo alabo y bendigo a Dios Por mi padre Que murió hace 10 años Que también cumplía años El 19 de septiembre Que el Señor lo corone de gloria Porque fue un gran Señor Fue un gran hombre Un gran creyente Y de Él y mi madre Pues Dios me tomó Para ser su ministro del altar Su sacerdote Para ofrecer por el pueblo Y para guiar al pueblo santo de Dios Pidámosle al Señor Esa gracia de alabarlo siempre De estar siempre junto con Él No, de una manera fanática Eso no le gusta al Señor Sino con una autenticidad ¿Y cómo nace la autenticidad? Gracias a Dios Cuando yo reviso Mi historia personal Y me doy cuenta Que con Dios Lo he ganado todo Oremos hermanos Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Roguemos al Señor Por Venezuela Para que siga creciendo la fe Y seamos una nación próspera Roguemos al Señor Por este encuentro Por este encuentro Por este encuentro de los coordinadores Y asesores de Emaús En las diversas diosas Es que vinieron a San Cristóbal Para que siga creciendo la fe En nuestras comunidades Roguemos al Señor Por radio natividad Para que el Señor La proteja de todo peligro La haga invisible La maldad de los hombres Y siga llevando la palabra De Dios A tantos rincones Roguemos al Señor Por tanta gente Que no alaba a Dios Por tanta gente Que se cree autosuficiente Por tanta gente Que pone sus fuerzas Solo en sí mismos Para que descubran Lo grande y maravilloso Que es confiar Y abandonarse en el Señor Roguemos al Señor Pedimos también Por los que ya murieron Los que hemos encomendado Mi padre Joel Escalante Mis abuelas y abuelos Rosalina Teófila José Agustín Froilán Los sacerdotes difuntos El padre Stephen Hart Ni Raúl Méndez Moncada Nelson Arellano Roa José Gregorio Zambrano José Gregorio Melo Carlos Hernández Manuel Rondón Dargun Zambrano El monseñor Horacio Rosales Monseñor Everto Ruiz El padre Edgar Roa Y todos esos sacerdotes difuntos Las religiosas Especialmente La hermana Amelia El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Blanca María Sevilla Sánchez Hernán Ovando Maricela Ovando Enrique Pérez Vivas 32 años Walter Alexander Y las almas más necesitadas Roguemos al Señor Atiende padre Nuestras súplicas También bendice A todo ese pueblo de Corea Tanto Corea del Norte En medio de sus privaciones Y Corea del Sur En medio de sus libertinajes Para que vuelva la fe A estos pueblos Roguemos al Señor Atiende padre Las súplicas Que te dirigimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Digan con alegría Señor Danos sacerdotes santos Señor Danos religiosas santas Señor Danos familia santa Señor Danos niños y jóvenes santos Señor Aumenta mi fe Presentamos el pan y el vino Pueden sentarse Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión La noche de su pasión Tomó el calice en sus manos Y dijo Tomar y beber Es la sangre Es la sangre que derramó Es la sangre que derramó Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión No dejo el Señor No dejo el Señor su mandato Amalos unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amalos unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso Recibe los dones Que tu pueblo te presenta Y por la intercesión De tus santos mártires Concédenos que también nosotros Seamos un sacrificio agradable a ti Que contribuya a la salvación De todo el mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo tu Hijo amado Porque la sangre del glorioso mártir San Carlos y San Andrés Derramada como la de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece Para que sea testigo tuyo Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De su gloria Oh sana, 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 en el cielo Oh sana, oh oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Viene ahora el momento más santo de la misa, el más esperado por el alma de cada uno Cristo se hace presente en medio de nosotros Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en misa Especialmente mi Padre que hoy estaría de cumpleaños en vida Admíteles a contemplarla a los de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De mí que me regalas un año más de vida Y así con Santa María Reina del Amor San José, los apóstoles y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos En voz alta agradecidos con Papa Dios Porque el Señor nos regala ese don de creer en Él Ese don de alabarlo Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Intercambien el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mírenle aquí está nuestro médico Y nuestra medicina El Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a esta santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgarse a cerca Los demás se pueden sentar Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo Hoy te alabo Padre Padre Que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 San José Gracias Gracias San José Gracias Oremos Alimentados con el pan de los fuertes En esta celebración de los santos mártires coreanos Te suplicamos Señor Que mediante nuestra íntima y fiel unión A Cristo en la Iglesia Podamos contribuir con nuestros trabajos A la salvación de todos los hombres Por Jesucristo nuestro Señor Amén Seguimos en Monterrey Con lo del piso Va quedando hermoso Hay deudas Pero el Señor nos provee y nos socorrerá El domingo juega una pequeña rifa Que ya no hay boletos Pero a tres dólares se rifa Una mauta abragma Que donaron en Azogata Y dos Biblias ilustradas grandes En la misa de las siete de la noche Será la rifa Y vamos hacia adelante Me tenían por ahí una sorpresa Por el día del cumpleaños Yo les dije No, es mejor echar Palante con el piso Porque los gastos son enormes Entonces es mejor La mejor sorpresa es Terminar el piso Para que esa iglesia Quede bien hermosa Mañana llegan a Monterrey Las imágenes nuevas Del corazón de Jesús Y de San José Con el favor de Dios Que vienen de Medellín Para tener No una imagen para idolatría Sino para recordar El amor que Dios nos tiene En su corazón Y la virtud De San José Como un hombre Lleno de fe Como un hombre laborioso Que cuidó de la Virgen Y del niño Jesús El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja Siempre Regálenme su bendición La Santa Misa Acaba de terminar En el altar de Radio Natividad Podemos irnos en paz Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es él el que me habla menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobreza Obliguidos Es mi canto Hoy el de tanto Jesús, amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía La celebración de la Santa Eucaristía ¡Gracias! La celebración de la Santa Eucaristía